Policía no reconoce zonas vedadas. Asegura que el miedo es el que impide a mucha gente llegar hasta algunos barrios, pero no hay fronteras invisibles. Reaparece DMG en Buenaventura. Con estos volantes se invita a la gente que nuevamente invierta en esta empresa captadora de dinero. Asesinato y robo a pescadores. El gremio artesanal insiste en denunciar seguidilla de atracos, pero no aparecen registrados por la fuerza pública. Aumentan denuncias de maltrato a las mujeres ante la Casa de Justicia. La atención de líos entre vecinos también va en aumento. Tesebuen será construido totalmente en cuatro fases. Obras civiles de la segunda fase se inician en diciembre. Pista sobre el homicida. La policía tiene indicios sobre la forma como ocurrió el asesinato de la mujer llamada Lacare Caballo. Entregan cocina comunitaria en Citronela. Trabajo conjunto entre el Estado, Programa Mundial de Alimentos y la Fundación de la Sociedad Portuaria. Jornada de sinvenización descentralizada. La población objeto fueron los vendedores de los kioscos en el parque. Equidad de género. Comité instalado oficialmente en defensa de la mujer ya está trabajando. Y espere, la cita con lo mejor del cine mundial con la sección en cartelera. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos una vez con toda la información. La comunidad denuncia que algunos barrios de la ciudad no pueden pasar las 10 de la noche y que entren personas extrañas porque van a ser asesinados. No obstante, la policía de Buenaventura manifiesta que esto es falso y que según la autoridad no existen en la actualidad zonas vedadas. Por eso considera que aquellos de los sitios con terrenos prácticamente con límites de fantasmas no son realidad del puerto de Buenaventura. Aún así, la personería de Buenaventura ha manifestado que el tema debe ser motivo de investigación, dado que la gente no denuncia directamente por miedo. La autoridad no considera que en la ciudad existan las llamadas fronteras invisibles, pero sí reconoce que hay miedo entre los ciudadanos para desplazarse a otros barrios. Existen rumores donde personas manifiestan que hay sitios donde no pueden pasar o ir de determinado barrio. Aseguró que para tener más efectividad contra el delito se trabaja en el aumento del número de cuadrantes en los barrios, especialmente en la zona continental. Nosotros tenemos en este momento 40 cuadrantes que simplemente llegan a 52 a finalizar el año, lo que nos permitirá hacer presencia en todos los barrios, en todas las comunes y buscar la confianza de la ciudadanía que se acerquen a denunciar. Lo más importante es denunciar para nosotros tener un referente y poder investigar y capturar a estos delincuentes que de una u otra manera pueden manifestar o decir que no pueden pasar a otras personas a esos sectores. Según el reporte de la autoridad, en lo que va corrido del año han sido incautadas 122 armas ilegales, con una efectividad del 100% mayor al año anterior. Se ha logrado la captura de 933 personas por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y extorsión. Frente al tema de homicidios, hasta el momento, en este 2013, se han capturado 27 personas. En junio y julio, Gane Buenaventura premia su fidelidad. Junta dos colillas no ganadoras de chance y doble chance o superastro, mayores o iguales a 2 mil pesos. Diligencia sus datos personales y deposítelos en los buzones ubicados en los puntos de venta. Usted podrá ser el ganador de tres espectaculares Moto AKT especial 0 kilómetros, seis tables de última generación y celulares Galaxy. Promoción válida del 1 de junio al 31 de julio. En Gane Buenaventura, si paga apostar, aplica condiciones y restricciones.